Bueno, todo está transcurriendo dentro de lo previsto, las votaciones se están realizando, se ve que va a ser más o menos, va a tener una mayor participación que las municipales, ya a nivel de partido entendemos que la cosa va bien, vamos a lograr lo que esperamos, que es que nuestro presidente y nuestros candidatos sobrepasen el 60% que nosotros estamos esperando. Entonces aprovechamos para hacer un llamado a aquellos votantes que no han venido a participar, pues que vengan a ejercer su derecho al voto, que es un derecho que tienen y un deber, y entendemos que con eso nosotros hacemos patria y elegimos a quienes nos representen. Esperamos que sea, como estamos convencidos, nuestro presidente Luis Abinader, Carlos Gómez y el diputado de Nuestra Preferencia. ¿Cómo ha visto el comportamiento a tempranas horas de la mañana? No, todo inicio normal, siempre hay sus pequeños inconvenientes, se han resuelto. También debemos felicitar a la policía electoral que está haciendo un trabajo extraordinario en los centros y por eso se ha ido viabilizando este proceso en el día de hoy.